hola mi gente estamos aquí en ocean drive aquí en miami beach y es una avenida bien popular aquí en miami beach y le vamos a enseñar dónde estamos hay muchas motos aquí parada aquí en este semáforo como pueden ver miren qué cantidad de motos familia tremenda cantidad de motos son motos bien lindas la verdad es algo único y bueno aquí a la derecha tenemos muchos restaurantes aquí en ocean drive y en el lado izquierdo aquí para allá está la playa mi gente pero como pueden ver es un área bien donde hay bastante personas bastante tráfico y miren esta bicicleta que grande esa bicicleta miren para la bicicleta gigante y muchas motos como pueden ver aquí en esta área de ocean drive posiblemente como 10 motos así es mi gente y la playa aquí en este lado allá después de las matecocos ahí están las playas muchos restaurantes aquí pueden ver los restaurantes muchas personas muchas personas y la verdad que un área de mucho tráfico de muchas personas un área donde hay muchos restaurantes y demás un lugar bien popular aquí en miami beach este un restaurante es famoso aquí y pueden ver este flamingo en este paro flamenco y ahí pues nos pueden ver en esta bonita bonita área la verdad que sí bien bonita aquí en 8 el día está hoy como que nublado pero no es de estar bonito aquí en esta área de 8 drive y esto es bueno un tour a la 8 drive aquí en miami beach una avenida muy popular aquí en el área de miami beach o la playa de miami de miami mi gente ahí uno de estos también un parque del parque está la playa como lo dije y mucha gente jugando ahí el voleibol de playa pueden ver en ese parque y muchos carros a veces carros que son bien caros parques aquí en este mustang rojo que lindo y bien bonito aquí definitivamente en esta área de miami beach miren qué moto más linda esa la verdad que sí bien linda aquí en esta área miren esto más restaurantes y hoteles aquí es aquí a la derecha como pueden ver bien bonita esta área de 8 and dry la verdad que sí mi gente linda como ustedes pueden ver un día quiera dios que usted puede venir por acá por acá por miami beach y pasar un tiempo pues lindos aquí en esta área de miami beach aquí bueno seguimos viendo las motos tremenda belleza este tipo de motos creo que lo vamos a pasar por el lado a las motos ahora vamos a pasarle por el lado para que ustedes vean miren qué linda de esas motos bien bonitas las motos no pueden ver muchas motos y pueden ver muchos tipos de motos la verdad que sí latinos son latinos ahí se fueron las motos ahí ven cómo se van y bueno aquí bueno ya salí de salí de esta área de 8 and dry y ya vamos rumbo a la casa mi gente bueno mi gente espero que les haya gustado este vídeo de este esta pequeña tour aquí a lo que es el área de 8 and dry si les gustó este vídeo pues denos un dedito para arriba y suscríbanse a este nuestro canal tu canal en guatemala estilo y también visiten los otros canales los viajes de él de la leticia y toby cash bueno mi gente nos vemos en el próximo vídeo y la veo con otra vez con la cámara aquí enseñando esta parte de miami beach ya saliendo de aquí de esta área porque ya voy pues rumbo a la casa mente así que nos vemos en el próximo vídeo chao mi gente linda